hola muy buenas tardes cómo están ustedes ya aquí cumpliendo nuestra cita empezando esta semana con mucha energía positiva espero que estén todos hayan disfrutado se hayan casado gozado estos días que hayan estado descansaditos y que empecemos una semana con muy buena energía un abracito o a vladimir bernal actora brilli a luz carime luz carime amaya bueno a los que se van a ir conectando en nuestro en vivo pues espero que estén muy bien ya miramos a saludar y enviarle el saludo a nuestro invitado para que echemos la hora cortemos un poquito de de todo lo que hay que charlar en la tarde de hoy muchísimas bendiciones para todos la mejor energía voy a quitarme estas gafas a ver si si puedo estar ahí un poco mejor con ustedes bueno un saludo a norma bueno a todos y a todas las que se van ahí conectando a nuestro en vivo vamos a laura moreno tafur mi laurita un abrazo muy muy especial tenemos que vernos qué pasó que ya le envié a nuestro invitado le envié la invitación para que él debe aceptarlo para que podamos charlar un ratico hablemos un rato un rato luis aprieto un abrazo mira ahí está ahí está ya mi arturo cabra duro amigo mío cómo va todo querido wilson buenas tardes cómo te va bien qué rico poder charlar que nos conectemos para que hablemos un poco de todo un poco de del mundo de esta semana vamos a estar con varias personas que tienen que ver con el mundo del diseño del diseño de interiores de arreglar un poco nuestra casa nuestro ambiente porque eso vamos hoy a empezar con arturo cabra pero él es uno de los gurú digo yo yo se lo digo cuando cuando lo conocí le dije yo tengo información que usted es el gurú en el diseño de interiores pero que sean él quien los salude y no y empiece nuestra charla arturo hola mi querido wilson buenas tardes buenas tardes para todos los que nos están acompañando de verdad muchas gracias me siento muy honrado que me hayas invitado a tu programa a este live de entre notas y más sabes cuánto te quiero cuánto te admiro cuánto te aprecio de toda una vida y de verdad me siento feliz de poder compartir mi experticia mi experiencia mi conocimiento en decoración en interiorismo en todas las tendencias en todo lo que está pasando en todos los cambios que están sucediendo en nuestros espacios tanto en nuestros apartamentos como nuestras casas en nuestras fincas en las casas de recreo en restaurantes en hotelería en absolutamente todo porque realmente ha habido transformaciones muy profundas pero muy bonitas hoy arturo es solida preguntar yo creo que este ejercicio que estamos pasando en el mundo nos haya llevado a hacer modificaciones a hacer cambios lo eso lo que lo que está escribiéndote paula es cual él para mí es el top top en la decoración de interiores o sea es una persona supremamente pero idónea idónea o sea usted le puede consultar a él lo que ustedes quieran esto pero entonces hoy esta semana vamos a estar hablando de eventos y uno generalmente cuando se fue el volumen algo o un matrimonio o unos 15 años o un grado hay unos detalles que uno debe tener Wilson me escuchas espérate que se me quedó el volumen se me bajó el volumen no te estoy escuchando nos escuchas nos estás escuchando no te estoy escuchando tranquilo que esto sucede en los en vivos esto sucede esta es la vida real tú sabes que somos súper relajados pero no sé si me están escuchando te estamos escuchando no sé yo no te escucho a ti si nos escuchas se me acaba de ir el sonido si quieres sal y vuélvese ingresas ok ok entonces para que estemos verán un segundo con arturo del mundo de la decoración el mundo del de 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 lo que son el diseño de interiores porque uno quiere hacer algún evento o un grado o un bautizo o unos cumpleaños entonces uno no sabe si el si el sitio donde uno vive funciona si el sitio si el lugar es asequible para lo que necesitamos entonces vamos a aprovechar que arturo nos va a acompañar ahora sí arturo ahora sí te volví a escuchar algo pasó que te quedaste como como que te me fuiste yo te veía estamos aquí estamos entonces entonces eso es lo que queremos hacer con nuestro gurú así esa es la palabra yo yo creo que es el gurú en la decoración de interiores y les estaba diciendo arturo que en muchas ocasiones queremos hacer o un bautizo o unos 15 y no sabemos ni siquiera que el sitio donde vivimos funcione como como empezarle a contarle a la gente en qué detalle de tener en cuenta si tiene un matrimonio si tiene unos 15 años y una cosa bien importante porque yo sí voy a aprovechar que me me dio esta cita así para todos ustedes es que nos asesoren cómo debe decorar uno su su casa su apartamento su sitio de trabajo y sobre todo que a ver si lo logramos que 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 atiendan a mucha gente me escribió mucha gente que es que es muy difícil conseguir una cita con arturo como así porque mira mi amigo wilson no jamás si realmente se ha incrementado mucho el trabajo todos estos cambios realmente desde hace año y medio todo lo que ha sucedido a mí no me gusta hablar de ese tema porque le tengo mucho respeto pero realmente si la vida cambió el mundo cambió nosotros que manejamos los espacios tanto para un evento como me lo estás diciendo que yo ahí sí yo como interiorista como decorador de interiores de un espacio hacer una producción yo siempre le digo a mis clientes que hay una producción escenográfica en nuestros espacios dependiendo de nuestro estilo lógicamente del tamaño del espacio donde vivamos del gusto de la colorimetría de las tendencias de los colores de las texturas de los textiles de los papeles de colgaduras empiezan a entrar muchos factores que influyen en esto pero ya si queremos hacer algún evento especial en nuestra casa tenemos que tener la adecuada entre los cambios que hubo pues fue que tenemos tuvimos que adecuar la gente le tocó terminar trabajando en el comedor desde la cama aprovechar optimizar los espacios de cada de cada apartamento de cada casa porque nunca estábamos preparados a pensar que nos tocaba hacer un home office o un school office que los niños y los muchachos estuvieran estudiando y trabajando en la casa que toda la familia entonces nosotros los decoradores diseñadores tuvimos que reacondicionar aprovechar y sacarle todo el potencial a los espacios para que se haga todo tipo de actividades en la casa empezando por tener siempre una mesa muy bien arreglada porque empezamos a disfrutar en familia pero también como dice mi gran amiga María Paola Mejía de la mesa de María P nosotros debemos poner la mesa en el caso mío que vivo solo así esté yo solo la mesa debe estar siempre linda para que aprovechemos nosotros para que tengamos bienestar para que disfrutemos lo que tenemos para que seamos unos grandes creadores en nuestros espacios y aprovechar todo lo que tenemos llámese accesorios adornos portavasos vajillas absolutamente todo sacar la platería usar absolutamente todo con flores con velones tenemos que volver los espacios cálidos acogedores sofisticados pero al mismo tiempo relajados realmente que vivamos en un hogar no en una vitrina y si pero 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 bueno yendo hacia allá Arturo hay una cosa que me llama mucho la atención y es hay un saludito a mi José Luis Botero un abrazo muy especial 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 oiga que chévere que estén ahí todos todos conectados que rico pero bueno hablemos hablemos en este momento es una de las cosas que se nos convirtió en un dolor de cabeza es y que y que y que ahora voy a en medio de la charla te voy a hacer las preguntas que nos enviaron y es eso de que en la habitación no es bueno tener el televisor porque no es bueno tener televisión y cómo cómo de qué básico debe haber en una habitación y qué consejos le da Arturo a las personas que tengan en cuenta porque es que hay veces que en las habitaciones las llenamos de todo y nos toca entrar de ladito porque hay mucha cosa en la habitación en el interiorismo tendemos o yo soy muy enfático y muy puntual en el manejo de los espacios en la circulación la gente quiere muchas veces atiborrar los espacios y realmente menos es más entonces sobre todo en una habitación donde nosotros vamos en nuestro templo donde descansamos nos relajamos leemos dormimos tiene que ser algo muy apacible muy tranquilo yo siempre recomiendo una paleta de colores muy neutra muy tranquila con algunos acentos puede ser en unos cojines decorativos unos almohadones encima de la cama pero la habitación en general no debe tener tanta información no debe tener tantos elementos debe ser muy tranquila debe ser cómoda apacible tiene que tener unas cortinas ricas tiene que tener un blackout el tema del televisor es una controversia hay gente que dice no lo voy a sacar con José Luis Botero lo hemos discutido precisamente en estos días porque él me dice tú tienes muchos aparatos en tu habitación tienes que quitar el decodificador, el módem porque es toda esa energía en este momento todo eso se ha reevaluado y no debe uno estar bombardeado por todo este tipo de energías, de tecnología, de conexión, de conectividad que no deben afectarle a uno para su descanso realmente si el espacio de un apartamento lo da y tú tienes un estudio, un family room yo tengo en mi caso un gran televisor en el frente al comedor no todo el mundo le gusta eso pero a mí sí me gusta sentir la compañía del televisor yo pongo música, yo me pongo a ver las noticias, muchas cosas entonces no a todo el mundo le gusta pero si está bien distribuido todo en el espacio es óptimo tener un televisor en una parte social en la sala, en el comedor o en el family room que el family room cuando hay una familia pues qué delicia que sea el sitio cómodo con una profundidad en los sofás para que la gente se pueda recostar, acostar, disfrutarlo puedes hacer una siesta, puedes leer, puedes hacer juegos puedes hacer karaoke, de todo está diciendo José Luis que aprendiste sí, si es que viera todo lo que me ha regañado mi Wilson es que José, tienes que quitar eso de tu habitación amigo yo le digo, tienes toda la razón ya llamé al técnico de la empresa para que lo quiten porque yo sé que realmente uno tiene que tratar de tener todo ahora de una manera mucho más tranquila porque realmente nos tocó guardarnos mucho tiempo y todo esto nos enseñó a disfrutar de cosas mucho más naturales, a tener siempre un velón prendido en la casa a usar la chimenea, a tener plantas ¿Por qué? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno Arturo? prender un velón en el espacio donde uno vive ¿Por qué es bueno tener esa luz encendida? Mira, definitivamente, energéticamente por buena vibra, por bienestar la luz, un velón lo pongas tú en la chimenea puedes hacer un collage de información con diferentes velones de diferentes tamaños te van a dar mucha calidez a tu casa en estos días que han estado tan fríos para los que vivimos en Bogotá pues lógicamente te van a calentar más el ambiente te le van a dar ¿Y no es más fácil buscar un CHI? ¿Señor? ¿No es más fácil conseguir un CHI? No, pues también el CHI nos hace falta o una cobijita más abrigada pero eso que nunca nos falte olvídate, por favor Es bien importante tener quien nos caliente los pies Pero lógico Bueno, yo tengo gatitos y pongo un pie cero con una imitación piel un pie cero un trobo en la parte de abajo de la cama es muy decorativo y es una delicia te calienta mucho los pies también un calentador eléctrico que también calienta mucho pero si tienes un espacio seguro en tu habitación que eso también es bien importante que tengamos un espacio seguro una repisa un entrepaño un sitio donde no vaya a haber el peligro que vaya a haber fuego y que se vaya a generar un incendio eso es bien importante en los baños también se ven muy lindos los velones y si tú tienes invitados en el baño social me encanta producirlos poner un lindo florero un solitario con unas orquídeas con unas lindas flores con unos girasoles siempre hay que ponerle el toque romántico floral provenzal natural a los espacios definitivamente en este momento todo lo que esté asociado con la naturaleza es súper importante hay que estar conectados con la naturaleza en todas partes los balcones la gente no aprovechaba los balcones en este momento se volvieron el pulmón de muchos apartamentos exactamente esa era otra pregunta que le enviaron Arturo en muchos apartamentos tiene su balconcito que qué se debe hacer ese balconcito que si es bueno tener matas que si es bueno y qué tipo de yo creo que hay plantas para interiores y plantas para exteriores no pero usted es el el duro aquí para decirnos que hay que tener en cuenta definitivamente qué delicia producir un balcón puedes poner hasta si te da el espacio puedes poner un barbecue pequeño puedes hacer unas paredes verticales unos jardines verticales puedes poner helechos puedes poner unos pinos que son pinos vela que son largos si te da el espacio puedes hacer una animación una composición de plantas que son de exterior que aguantan el frío que aguantan el sol se ponen divinas además es una terapia para uno cuidarlas consentirlas es muy rico cuando te florecen todo esto realmente además que es decorativo es muy lindo tenerlos aquí está con nosotros soy Paulita Escobar que es una gran amiga florista ella es una wedding planner y ahorita me decía si queremos hacer un evento en nuestra casa ya estamos otra vez compartiendo ya la mayoría de la gente está vacunada lógicamente con el distanciamiento todo pues están también estas personas que son profesionales para animarnos producirnos una mesa de comedor una casa bien linda para un bautizo una primera comunión una despedida un aniversario de matrimonio entonces ahí sí en esos casos yo recomiendo a Paulita o nosotros trabajamos de la mano yo como decorador de interiores y la gente va a estar en un apartamento yo le hago absolutamente todo el diseño de mobiliario toda una composición con colorimetría con texturas con materiales para muebles comedor habitación habitación de huelves habitación de los hijos hasta para las mascotas esa es otra cosa que también es muy importante pero Arturo no se me adelante primero hay es que increíble yo propuse el tema y no pensé que la gente fuera a interesar tantísimo y a escribir porque yo dije pues sí es chévere hablar de decoración de interiores oye es mucha la gente que le gusta y hay mucha gente que nos escribió que está ahí conectada y eso bueno Hernán Zajar está preguntando que el mozo donde lo escondemos ahí nos toca abrir otro closet o cómo se hace ahí Arturo preguntémosle a Hernán Zajar hola Herny él está en Cartagena y preguntémosle en su hermosa casa de Cartagena donde esconde aquellas personas está con una gran amiga que llegó de España está con un combo divino les mando un abrazo a todos Marta Lucía Pereiro que está aquí que la conoce su musa es nuestra gran amiga llegó de España que hermoso Marta Lucía Marta Lucía no la veo hace muchos años pero está en Colombia Top Model Top Model la musa de nuestro amigo Hernán Zajar allá están en Cartagena andan en Yates andan con Sandra Salvino todo el parche Sandrita también la iba a saludar porque la vi por ahí saludándonos que rico que estén todos ahí conectados y que rico que estén allí hablando con todos nosotros pero por ejemplo ese es otro tema que nos mandaron preguntar y es es bueno tener el gimnasio o los sitios para jugar por ejemplo en este caso los gaticos en la habitación o en qué lugar de la casa se debe adecuar el sitio para los gaticos o para que las mascotas hagan sus necesidades Arturo pues mira eso también depende de la cantidad de espacio con que tú cuentes yo personalmente tuve en mi habitación un gimnasio yo tengo tres gaticos los gatos además tú los puedes enseñar a que sean disciplinados como es uno ellos son el reflejo de uno si tú los enseñas desde bebés desde pequeños a ser juiciosos ellos son súper juiciosos el baño la arenera que es lo que los gatos utilizan que eso es la parte buenísima de los gatos siempre debe estar en una parte muy ventilada muy aireada ojalá en una parte segura porque pues eso hay que limpiarlo todos los días pero tiene ya eso tiene muy avanzada la tecnología donde tú nunca vas a sentir un mal olor los gatos son súper pulcros súper ampliados pero el gimnasio sí es muy importante ubicarlos en un sitio donde ellos puedan brincar Arturo ahora sí podemos saludar a Marta Lucía Pereira y está conectada oficialmente Martita ella sabe que la adora yo creo que es la mujer que más he adorado en el mundo del modelaje además porque cuando era era nuestra vitrina mundial pues todo el mundo la adoraba esa mujer es espectacular divina le he escrito para que haga un en vivo conmigo y hablemos de esa historia del mundo cuando verdaderamente se escogían talentos mujeres hermosas naturales adoradas que la cámara las adora Marta Lucía Pereira un abrazo de aquí hasta donde estés es suprema igual de adorada igual de bella igual de talentosa igual de sofisticada de glamurosa ella sigue siendo así la más divina del planeta de pronto está mal acompañada con Hernán pero bueno ahí se la Chechi también está pero eso se nos agrandó el combo que delicia mi Chechi besitos que rico que rico que estén todos ahí conectados y sobre todo que son gente son gente muy muy especial gente que ha hecho imagen del país que han trabajado por el país que siempre han puesto nuestro nombre en alto todos ellos los que están ahí que están interactuando también son grandes figuras del mundo de la moda del modelaje del diseño de la asesoría de todo o sea es que ahí es un combo un combo en todos los aspectos Sandrita todos los que están ahí embajadora colombiana en Europa realmente además que la quiero con toda mi alma con todo mi corazón Marta Lucía es una mujer que realmente trabaja con todo el orgullo con todo el amor por Colombia es realmente una gran embajadora mi Wilson en Europa es una mujer que sabemos que se codea con lo más selecto de la High Society en Europa pero siempre va mostrando a Colombia y nos vende con todo el amor del mundo amigo exactamente y que rico aprovechemos aquí estamos aquí estamos destacando el trabajo hoy tenemos Arturo Cabra diseñador de interiores y hay mucho ella siempre con esa frase hay mucho por hacer esa frase me encanta de ella trabaja se pone la camiseta está haciendo algo por el país y siempre está pensando en hacer algo mejor por nuestro país pero bueno usted acaba de decir uno de los puntos que yo quería tratar Arturo y es cómo usted ha logrado hacer ese espacio y ser el que es llamado por grandes marcas por grandes marcas de producto por grandes empresarios y como digamos las altas alcurnias de la sociedad en nuestro país para usted estar decorándoles asesorándoles cómo logró ese clip y además que tiene uno queda aterrado con todas las ideas creativas que le fluyen y le fluyen pues mira Wilson realmente es primero el amor la pasión la buena energía que yo le pongo a todos mis proyectos por sencillo que sea realmente me meto con todo tengo un don realmente un don de creatividad como buen artista o como buen artista que somos los que trabajamos en interiorismo en diseño en decoración nunca paramos de crear esto es una máquina permanente donde estamos todo el tiempo aprendiendo reinventándonos ubicándonos absolutamente en todo yo todo el día me retroalimento yo todos los días estudio me fascina investigar he aprendido muchísimo lógicamente porque la vida me ha dado la oportunidad y por ser tan emprendedor me he ido a las mejores ferias del mundo he trabajado con las grandes marcas por eso hice ahora que empezó la pandemia vitrinas de lujo que es una un live que yo hice invitando a las grandes marcas con las que yo trabajo puedo decir nombres de marcas claro por eso he trabajado con Roche Bubois con Beau Const con Minotti con los de Schaller con tanta gente que hay tanto talento internacional y colombiano como los de Solero también una franquicia española que es Becara y con arquitectos diseñadores yo pienso que esto es un trabajo mancomunado unido donde tenemos mucha gente para lograr un buen resultado de un proyecto tenemos a un gran equipo la gente dice Arturo Cabra el gurú de la decoración Arturo Cabra este gran interiorista pero conmigo y detrás de mí hay un gran equipo Wilson es un equipo muy grande de además diseñadores gente que confecciona cortinas tapiceros carpinteros sebanistas instaladores pintores tengo un gran equipo y realmente si yo no tuviera y si uno no seleccionara todo este equipo no se verían los resultados yo tengo unas representaciones de compañías desde hace más de 30 años que tenemos oficina en Miami aquí en Colombia donde también traemos textiles telas de todas partes del mundo nosotros traemos telas para tapicería para cortinería francesas italianas de Bélgica inglesas japonesas americanas los mismos papeles de colgadura y con todo eso unimos todo un equipo interdisciplinario para lograr un buen resultado en un proyecto esto no solamente lo hago yo realmente yo me inspiro yo trabajo de la mano con mis clientes dependiendo de lo que quieran llámese un proyecto residencial una finca una casa de campo o un restaurante porque también hacemos restaurantes o proyectos de hoteles entonces dependiendo lógicamente de la ubicación geográfica si es acá en Bogotá o es en la costa o es en Miami o donde sea en República Dominicana tenemos muchas opciones y lógicamente toca enfocarnos y desarrollar el proyecto dependiendo de las necesidades y del área que tenga cada proyecto que tenga cada espacio sea apartamento sea casa es importantísimo lograr ese equilibrio esa armonía para que un resultado de un espacio sea óptimo aprovechándolo hasta el último rincón que se vuelva un sitio mágico acogedor divertido para poderlo vivir y lo que estábamos inicialmente hablando en este momento tuvimos que reacondicionar aprovechar sitios que no que no le parábamos bolas antes en la vida vivíamos más acelerados de lo normal llegábamos muchas veces ni prendíamos la luz de la casa y con todo esto que nos pasó que nos tocó guardarnos de un día para otro a todos en el planeta porque esto fue en el planeta completo empezamos a ver una cantidad de falencias una cantidad de vacíos que teníamos abandonados nuestros espacios o que no los teníamos bien aprovechados entonces cuando entramos nosotros a actuar en esto por eso empezamos desde los detalles de fina coquetería de tener siempre unas flores lindas unas flores frescas de tener velones prendidos de tener candelabros la iluminación es importantísima una iluminación cálida va a ser mezcla de iluminaciones nos dimos cuenta que nos hacían falta esas lámparas esos candelabros una chandelier bien linda para el comedor una chandelier para el ingreso de la casa un lindo papel de colgadura los papeles de colgadura son absolutamente tendencia para cualquier espacio en la entrada en el ingreso en la habitación en la habitación de los niños en la habitación de los universitarios en todas partes un papel de colgadura tú ya con poner un papel de colgadura vas a cambiar absolutamente todo la escenografía le vas a dar calidez le vas a dar color le vas a dar textura hay papeles maravillosos texturas naturales con muchos patrones florales geométricos o muy básicos que ya te dan riqueza a cualquier espacio entonces en este caso Arturo es muy costoso hacer la decoración de interiores de acuerdo a la necesidad del cliente o hay precios que se acomodan a los presupuestos totalmente hay de todo mi Wilson definitivamente hay de todo porque ahí es cuando entramos a usar todo nuestro talento todos nuestros dones toda nuestra creatividad y hay todos los rangos tú puedes yo te puedo hacer yo hago apartamentos para clientas que vienen de otras ciudades porque los hijos se vienen a estudiar a Bogotá y les montan un apartamento apartamentos de 70 metros 80 metros y tiene que ser con un bajo presupuesto entonces es entrar a jugar componerles lo básico con que sea con el estilo de una persona joven una persona divertida joven así como nosotros nosotros somos la flor de la vida que no perdemos esta energía y este espíritu entonces es cuando hay que darle toda esa luz a nuestros espacios con un buen manejo de materiales de mobiliario ahorita se están usando para los chicos para las chicas para la gente joven los hippie chic los boho chic son mezclas de composiciones o muy eclécticos nada el minimalismo realmente el minimalismo ha bajado mucho la gente se ha dado cuenta que qué rico tener en nuestros espacios historia que tengamos la historia de nuestra vida de nuestros viajes fotos portarretratos el minimalismo hizo que todo se barriere que todo se desapareciera no ahora tenemos que usar todo reciclar utilizar materiales sacar los cojines guardados hacer una colcha en retazos usar materiales amables para el planeta todo eso es ahora la tendencia mi Wilson en interiorismo es importantísimo usar la silla que de pronto habíamos guardado por allá en el depósito que no queríamos muchos matrimonios tenían guardadas guardados en sus clóset en sus cosas las vajillas que les habían regalado en los matrimonios los juegos de cubiertos y se dieron cuenta que qué delicia sacarlos y utilizarlos entonces es empezar a utilizar muchas cosas que teníamos por allá arrinconadas que sabemos que le podemos sacar provecho y que además son decorativas entonces realmente en el presupuesto de un proyecto hay muchas posibilidades hay de todos los precios tamaños sabores y colores yo digo la gente a uno lo estigmatiza no es que un interiorista o un decorador me va a cobrar mucho mentira es falso porque tú puedes asesorarlos yo les hago unos acompañamientos nosotros hacemos un acompañamiento dependiendo del nivel que quieran de sofisticación de marca yo tengo todas las marcas y uno puede asesorarlos y tú puedes tener un espacio absolutamente exquisito de vitrina y sin tanto presupuesto entonces esto realmente es de creatividad exacto bueno hablemos ahora de su marca usted tiene una marca y además hablemos de su página web quienes deseen contactarlo quienes quieran recibir esta asesoría porque Arturo está en vivo nosotros nos subimos a nuestro canal de YouTube de entre notas y más y ahí la gente empieza a consultar empieza a escribir comentarios o empieza a averiguar entonces hablemos primero de esa marca ¿cuál Unique accesorios o decoración? Unique pues se puede pronunciar de las dos formas Unique Decoraciones es mi empresa que lleva más de 30 años en el mercado yo la fundé arrancando para hacer proyectos pequeños residenciales con las representaciones de las grandes marcas que nosotros traemos y usamos en nuestros proyectos Unique Decoraciones fue creciendo arrancó literalmente muy pequeña de una manera muy simple muy básica y realmente con la capacidad mía después de haberme empapado de haber estudiado haberme preparado para lanzarme ya al mundo del interiorismo de haber investigado fui a a feria en Europa en París en Milán en Nueva York en Miami ya me asocié con mis grandes socios en Miami ya ahí me preparé e hice un estudio y un equipo interdisciplinario interdisciplinario perdón y estructurado para arrancar con la marca ya aquí en mi equipo tuve una socia por 10 años española que ya después nos separamos ya es una señora mayor yo sigo viendo este sardino y aquí y con todo el amor que le pongo a mis proyectos y a mi trabajo pues eso se fue creciendo inicialmente como te digo solamente hacíamos la habitación de un bebé hacíamos cosas pequeñas vamos a hacer una sala entonces hacíamos solo el mobiliario de una sala hasta que esto empezó a coger tanta fuerza y ya eran proyectos completos de interiorismo residencial y hace unos 8 o 9 años también me hicieron propuestas para empezar a hacer interiorismo en hotelería y tengo en el historial proyectos de hoteles en cartagena en santa marta en miami en barranquilla y aquí en bogotá y no de y no de pequeñas cadenas hoteleras de grandes cadenas hoteleras es que quien lo vea y lo el señor modesto como dicen ahí el tamal no es solo de hojas te quiero mucho gracias por eso no pero de verdad y sabes que yo creo que también eso es parte de mi éxito esa humildad con que siempre trabajo siempre he sido muy bendecido en que me llega gente muy importante llámense políticos empresarios gente muy importante colombiana y del extranjero que tiene y que también me han enseñado mucho que he aprendido con grandes personalidades con un gusto exquisito con apartamentos en nueva york con apartamentos en parís y realmente esto me ha servido para potencializar toda mi experiencia porque de verdad uno aprende en esto mi wilson todos los días esto es un aprendizaje diario pero arturo le voy a hacer una pregunta si usted sabe que yo soy picante yo lo sé y lo de la y eso que hoy no o sea aquí en nuestro vivo no me gusta pero usted sabe como soy yo porque nos conocemos y eso pero lo de la farsándula porque les gusta estar en el todo de todas las cosas pero todos lo quieren por canje todos lo quieren gratis pues yo realmente con la farsándula he trabajado con algunos he tenido clientes muy especiales gente muy linda a la que quiero respeto y admiro muchísimo pues yo nunca he trabajado por canje realmente esa parte esa figura no la manejo yo a mí me necesitan yo trabajo muchas veces hago una asesoría y digamos la regalo por un cariño porque quiero de pronto dejar en un espacio plasmada mi experticia mi experiencia pero a mí yo nunca trabajo por canje he tenido algunos que me lo han sugerido muy sutilmente y le digo ¿sabes qué? nos vemos más adelante cuando tenga platica hablamos exactamente no y si no tienen mucha pues yo me yo me acomodo al presupuesto pero sí que pues algunos y ahorita como todo cambió las redes sociales la cosa y entonces tú quieres manejar una marca y le manejas la imagen a alguien yo por eso tuve la idea de hacer vitrinas de lujo mi Wilson porque me di cuenta que todos somos lo mismo por más que seamos una marca de mucha trayectoria de toda la vida nuestra esencia tiene que seguir siendo la misma que tenemos que saber trabajar en equipo que tenemos que apoyarnos que no solamente porque sea un semejante marca internacionalmente tan conocida con tanta con tanta tecnología con materiales tan costosos que ellos usan telas de mi son y de todo que los amo tú también puedes trabajar con productos colombianos tenemos grandes grandes talleres Colombia tiene una gran producción de artesanos de gente de tapiceros de urbanistas y de carpinteros realmente que compiten ante el mundo y te lo digo que yo tengo muchas cosas hechas en Colombia por mi equipo por nuestros talleres que están en cualquier parte del mundo están en Nueva York están en Miami entonces eso es realmente no hay que tener un gran presupuesto y uno puede además ponerlo en la balanza porque tú puedes invertir mucho más en los muebles principales de la sala en una consola en un mueble muy especial en un bar pero ya de pronto en el estudio o en el cuarto de los muchachos o en el cuarto de los niños puede bajar un poco más el presupuesto entonces uno empieza a jugar con esas fichas para que el proyecto no salga tan costoso entonces hay muchas posibilidades realmente y ahorita hay gente con mucho talento tenemos mucha gente joven súper emprendedora que realmente están más preparados que un sancocho saben como ellos solos te lo juro que son muy intrépidos a mí me encanta trabajar con la gente joven porque también te enseñan todos los días todos los días te aportan toda su creatividad todo lo que se han preparado y como te digo y la facilidad ahora la tecnología para uno estar estudiando todo el tiempo yo todos los días estudio porque tengo que estar actualizado de las tendencias esto va a toda va a mil vamos a toda en todo van cambiando los materiales mira en textiles Wilson tú no sabes el mundo como avanzado uno piensa que la tecnología está en este celular en el computador no es impresionante las telas que se están trabajando ahora en interiorismo en decoración en tapicería son telas inteligentes son telas amigables con el planeta ¿verdad que ahora hay pinturas y telas y papel de colgadura anti-covid? claro pues super washable son lavables son inifugas con retardamiento de fuego ya vienen casi sin antiácaros son telas de verdad con una tecnología que se está usando tanto en interiorismo como para el diseño de moda son telas que respiran que tú les puedes hacer fácil mantenimiento que tienen alto tráfico para que la gente viva tranquila que los niños jueguen se monten inviten a los amiguitos a la casa pasa de todo y no son las mamás mamonas yo les digo a mis clientas ya las mamás mamonas no existen ahora la tecnología avanzó para que los niños disfruten pero Arturo yo si tengo varias amigas mamonas pues yo también todas las tenemos re mamonas pero pero hay unas que ya han entendido que todo cambió que ya la tecnología nos ofrece toda esta versatilidad para poder aplicarla en nuestro bienestar para que tengamos una calidad de vida rica en nuestros espacios yo en mi caso por ejemplo como vivo con tres gatitos yo hice interiorismo en mi habitación de gatos yo les hice repisas y ellos tienen apartamentos arriba que es una cosa súper sollada que realmente y la gente se copia mucho eso ahorita las mascotas son muy importantes en la vida de los seres humanos llámense perritos gatos los gatos en este momento están marcando mucho más porque son mucho más fáciles de tenerlos los perritos tú tienes que sacarlos en la mañana al mediodía en la noche y es una esclavitud que el que lo quiere tener y lo quiere hacer pues los ama o sale o contratan gente para esto los gatos son muy ágiles les gusta brincar correr todo eso entonces se hace interiorismo para las mascotas yo tengo un combo gatuno con muchas famosas que no te nombro y después te las cuento y somos una manada de locos y todos hacemos interiorismo para mascotas yo les diseño eso para los gaticos pero que rico porque mira que en varias preguntas que me enviaron es relacionadas con sus mascotas y le dedican más tiempo más espacio y quieren abrirle como espacios entonces Arturo antes de que se me olvide cuál es su página quienes deseen consultarlo primero seguirlo seguirlo ahí en redes en Instagram arroba Arturo Cabra ahí está para que ustedes lo sigan y le hagan consultas si necesitan alguna asesoría y sobre todo que es muy bueno todas las propuestas que uno escucha y ve que hace pues lo dejan a uno wow pero bueno en este caso con lo de las mascotas y todo esto es un trabajo que también se hace en equipo y es económico porque es que ahora como se gasta más en las mascotas que en los hijos total es que es increíble que el mundo de las mascotas es tan versátil y realmente para hacer interiorismo de mascotas es muy fácil es realmente aprovechar los espacios vuelvo y te repito y eso lo insisto mucho no todo se puede aplicar en el mismo espacio dependiendo del área que uno tenga y donde lo quieras hacer o en tu habitación o en una habitación o en el estudio o en la sala o en un family room o en la entrada ahora la gente realmente tú ves en las grandes ciudades y tú ves por donde vas y tú te pillas en el carro tú ves las ventanas y están las jamaquitas de los gatos los gimnasios de los gatos por todas partes realmente si se puede aprovechar y eso no es nada costoso es realmente de creatividad y de optimizar y potencializar los espacios que no se vuelvan tampoco que no te dejen vivir uno tiene que tener su circulación siempre libre que haya una buena energía en tu espacio y que no te pongas trampas yo le digo a la gente mucho e insisto mucho cuando hago trabajo de interiorismo con mis clientes es que no nos pongamos trampas en las camas con puntas cosas atravesadas en los pasillos en los baños en el walking closet en muchas partes la gente le gusta ponerse trampas yo soy totalmente enemigo soy muy muy puntual en eso porque realmente es muy importante tener los espacios libres aprovecharlos optimizarlos pero vivir de una manera relajada y tranquila empezando nuestro en vivo Arturo nos hablaba de la habitación de los detalles que se deben de tener en cuenta en la habitación hablemos que debe haber en una sala y que no debe faltar en una sala bueno en una sala también dependiendo ahorita los espacios están muy amplios y muy unidos con la cocina con la barra de la cocina espacios en una sala definitivamente si el espacio no lo da debe haber dos elementos prioritarios y primordiales que son los sofás o sea un modular una L o si nos permite el espacio dos sofás de buen formato o sea de tres puestos dos puestos y medio importantísimo confortables cómodos de buena profundidad con mucha ergonomía que tú estés cómodo haciendo visita y no quedes por allá hundido y que esos sofás vayan siempre acompañados de cojines decorativos para mí los cojines decorativos son un elemento fundamental en decoración son siempre un acento que te va a dar mucha alegría al espacio lógicamente si también el espacio nos lo permite una mesa de centro que esté totalmente hecha a las dimensiones del espacio que esté diseñada se están usando en diferentes mezclas de vidrio acero madera o madera muy rústica se ve de todo muchos troncos naturales un par de poltronas nunca pueden faltar una lámpara de piso accesorios bien lindo un tapete es fundamental tapetes orgánicos en crin de caballo en fibras naturales mezclados con cobre con estaño es bien importante si tenemos una chimenea que esté una chimenea producida que la podamos prender disfrutarla un papel de colgadura es importantísimo en una sala te da mucha sofisticación te da mucha calidez al espacio la mesa de centro y si el espacio también nos lo permite un par de mesas auxiliares que sean versátiles para la visita para poner un drink si tienes una comida si tienes una noche muy especial todo depende del espacio si es un espacio pequeño los small spaces los espacios pequeños que me encantan esos retos hay que saberlos optimizar ya ahí si hablaríamos solamente de un solo sofá de una chaise longue de una banqueta de muebles mucho más básico ahí entran a jugar los puffs que los puffs te sirven de mesitas te sirven de de descansapiés hay muchos elementos ahí para espacios pequeños ay que rico gracias Luz Karime Amaya que nos escribió ahí ahí tienen el instagram de donde pueden contactar a Arturo a Arturo Cabra ahí están ambos muchísimas gracias estaba que lo escribía pero yo decía pero muchísimas gracias mire síganlo síganlo ahí y de verdad ¿por qué? porque es que es bien importante contar con una asesoría de un profesional y pues si tienen la oportunidad de buscar una asesoría de Arturo Cabra déjenme decirle que los va a descrestar los va a descrestar porque es demasiado bueno y si es de este live que el que me quiera pedir ayuda con todo con todo el amor del mundo te lo juro que estoy en una etapa de mi vida Wilson donde estoy dando mucho ofreciendo mucho porque realmente quiero compartir toda mi experiencia toda mi mi sabiduría de tantos años de trabajo y disfruto mucho haciéndolo y vuelvo y me devuelvo al tema de una sala y lógicamente que no nos falte siempre arte que siempre tengamos un espacio con un par de obras de arte dependiendo lógicamente vuelvo y lo repito insisto mucho en eso podemos hacer una linda galería de arte en la sala en un buen muro aprovechar cada espacio para animar y producir nuestros espacios también si no queremos o si no podemos tener la capacidad para comprar unos papeles de colgadura que a veces hay unos que son costosos podemos pintar otra vez está el color volvieron los colores pasteles depende de la luz natural que tengamos y de la luz que tengamos en el espacio artificial si es luz cálida o luz blanca o luz mezclada también podemos poner un lindo color en los muros un color cálido un color tierra un terracota los verdes los azules estamos en este momento todo se está usando mi Wilson todo absolutamente todo se usa en interiorismo es saber mezclar es saber hacer una buena composición de materiales que sea cómoda acogedora y que además tenga nuestro sello propio yo siempre le digo a las personas no copiemos cada uno tiene su su universo propio entonces eso es lo lindo de esto lograr por eso unique se llama nuestra empresa nuestra empresa única y hacemos cada espacio es único y tenemos que tener un sello propio entonces yo soy enemigo de ser es que tenemos que hacer esto como lo vi en la casa de fulano de tal no tengamos la suficiente capacidad de darle el carácter a nuestros espacios con nuestro toque personal y lógicamente bajo la mano de mi asesoría de mi ayuda o de cualquier arquitecto interiorista decorador diseñador que ahora vuelvo y te repito encontramos en el mercado gente muy competitiva gente divina que hace también maravillas y podemos trabajar siempre de la mano porque yo trabajo con muchos arquitectos que hacemos trabajos ya para obra si tú quieres remodelar un apartamento pues ya tiene que entrar un arquitecto a manejar donde si puedes tumbar este muro si hay un ducto si puedes tocar esta columna si vas a hacer carpintería si quieres cambiarte pisos tenemos los pisos de divano que los amo son pisos de alta tecnología esa es otra cosa importantísima en los espacios en la tendencia de ahora pisos en unas maderas que son que nunca se te van a acabar nunca se te van a acabar entonces ahora tenemos que pensar en todo eso en que vivamos en espacios confortables llenos de bienestar de amor pero con productos que sean friendly que sean amigables con el planeta que sean biodegradables que ayuden a conservar el planeta y que sean de fácil mantenimiento que sean súper higiénicos que tú vivas tranquilo que si se te derrama una copa de vino una graciosa no pasa nada no absorben corre o tú los lavas y te quedan exactamente iguales lo mismo los papeles de colgadura las cortinas tú las puedes desmontar así sea una cortina romana austriaca o cortina tradicional que ahora la tendencia es otra vez las cortinas tradicionales listadas como la hotelería se dice cortinas tipo hotelero eso es una tendencia para las habitaciones para que se vean más abrigadas para que se vean ricas para estar uno en espacios llenos de de amor realmente eso es muy importante Wilson ay que rico que mire yo quedo callado es de los pocos que me hace callar Arturo pero me parece tan interesante todo lo que nos está diciendo y además que mucha gente tenía estas preguntas y yo sé que también en nuestro canal de YouTube la van a ver posteriormente nuestro en vivo hablando de estos temas es que se está yendo y viniendo la luz y entonces ha sido chistoso eso pero bueno ya para que estamos llegando a la parte final de nuestro en vivo ya se nos fue volando el tiempo cuando va todo más de la mitad las preguntas pero una de las cosas que me llama mucho la atención es y se lo quiero quiero hacerle la pregunta Arturo Cabra que es nuestro diseñador de interiores invitados es si tenemos un matrimonio si tenemos un grado unos cumpleaños un bautizo es mejor por cierto buscar un sitio externo y no poner en riesgo el lugar donde residimos o cuál es su sugerencia qué sugiere en el caso de un matrimonio en el caso de un cumpleaños de unos 15 de un bautizo de un grado cuáles son sus sugerencias para cada uno de estas celebraciones bueno primero mi Wilson lo más importante es saber cuál es el aforo de este evento depende del evento que sea si es un evento familiar muy cerrado ahí sí se puede hacer en nuestra casa en nuestro apartamento o en nuestra finca a donde no vaya a haber mucha gente yo en mi caso te cuento algo muy personal ahorita en octubre si Dios nos lo permite mi papá en Barranquilla cumple 100 años qué vamos a hacer nosotros vamos a juntar solamente el núcleo familiar con mis hermanas mis cuñados mis sobrinos solamente nosotros en una ceremonia religiosa y un brindis y un almuerzo donde vamos a estar solo nosotros en un salón porque pues lógicamente tenemos que proteger a mi papá mis hermanas todos somos mayores entonces realmente ahí sí si es algo muy pequeño se puede hacer en la casa pero si ya es algo donde tú vas a tener invitados si es un matrimonio Paula Escobar Andrés Cortés todos estos grandes wedding planners y lo que más se recomienda es hacerlo al aire libre hay unas haciendas maravillosas con una con una infraestructura con un potencial natural con jardines donde tú puedes hacer la ceremonia al aire libre puedes hacer un cóctel al aire libre te hacen una producción como digo yo escenográfica maravillosa fastuosa o si quieres algo más pequeño pues ya lo puedes hacer en tu finca con los más allegados pero yo recomiendo definitivamente que sea algo muy natural con mucha frescura con muchas flores con la luz con un espacio abierto ¿cierto? totalmente espacios abiertos es lo más recomendable y por un profesional que te haga todo el montaje que tú tengas un equipo de personas que si tú vas a necesitar X cantidad de meseros que vengan de una empresa donde sepa que tú estás en las mejores manos para que todo te salga impecable además estamos para pasarla bueno para que nos consientan para estar tranquilos con el distanciamiento que se monten mesas están montando máximo mesas de seis ocho personas nada de aglomeración que todo esté muy espacial nada de poner tanta información en las mesas que queden tan cargadas cosas muy sutiles muy relajadas muy que sean muy lindas que tengan mucha creatividad pero al mismo tiempo sencillas ahí volvamos a saludar a nuestra Sandrita Salvino que la saludamos al comienzo pero como pensé que ella no estaba por ahí un abracito muy muy especial una gran diseñadora posteriormente la tendremos aquí en nuestro en vivo para que hable de su propuesta de moda unas cosas muy muy espectaculares también Sandrita claro que sí pues volviendo al tema de los eventos vuelvo y te repito dependiendo si es un bautizo si es una es una primera comunión pues la primera comunión las cosas de los niños ahora pues lógicamente no se pueden invitar tantos niños ya está la presencialidad en los colegios ya volvieron al colegio pero de todos modos hay que tener prudencia hay que tener todos los protocolos de bioseguridad hay que mantenerlos no podemos bajar la guardia porque tú sabes que los niños pues ellos no se complican pero pueden ser transmisores entonces es importante por los mayores por el resto de la familia tratar todavía de hacer cosas lo más reducidas posibles pero sí darle una producción linda dependiendo del tema si es un cumpleaños de un niño que sea alegre lleno de color que sea muy animado que tenga todo el colorido de sus personajes favoritos si es una niña ahora todas son princesas que tenga todos los temas animados y eso como te digo todas estas personas que se encargan de hacer la producción de un evento de una fiesta hacen maravillas realmente te transforman un espacio como si estuviéramos en Disney World hay gente muy capacitada en eso con un talento impresionante yo tengo gente y hacen las fiestas temáticas y la decoración las personificaciones todo esto Eduardo que tú lo conoces que trabajó con City TV Eduardo es un maestro haciendo fiestas infantiles tú no sabes lo que Eddie hace que es una cosa que tú dices Dios mío yo no puedo creer que logre tanto y además todo lo hace él con sus manos toda la producción que hace es una cosa pero absolutamente loca entonces pues dependiendo del tema hay mucha gente especializada y se contrata absolutamente todo te rentan ahora las vajillas vajillas temáticas vajillas básicas de cristal de plástico de todo con los manteles compañeros con las servilletas con los candelabros con todo absolutamente todo es mucho más fácil ahora hasta Carmiña Villegas tiene una una parte de su empresa donde te rentan vajillas desde Cristóbal de los más sofisticados del planeta vajillas inglesas para rentarlas para tú hacer una cena en tu casa para un aniversario para una boda de oro para una boda de plata para un grado y tú puedes tenerlo y no tienes que hacer tampoco una inversión de comprar todo nuevo porque ahora te lo rentan para tu evento 20 personas 30 personas y te llevan absolutamente todo te lo ponen todo en tu casa y es una maravilla y cambias la temática le pones una temática diferente entonces ahora realmente el que no quiera hacer cosas ricas en su casa es porque es aburrido hija porque hay todas las posibilidades en el mundo bueno ahora se está imponiendo en las casas tener el famoso ¿cómo es que se llama? donde se preparan los asados y todo esto y se hace mucho barbecue y todo este tipo de cosas ¿eso es conveniente? ¿es un moto de esta situación que gira en torno no afecta a la salud y no es mejor como hacerlo en campos abiertos o se puede adecuar en los sitios donde uno vive esos espacios? claro mira por eso te decía la importancia de los balcones si tú tienes un apartamento que no es tan grande como en el caso mío yo vivo en un apartamento normal y yo tengo un buen balcón ahí se puede adecuar un barbecue tú tienes que hacerlo para divertirte con tus amigos más cercanos un domingo un sábado en la tarde un sábado en la noche se puede abrir un vinito y entonces pues lógicamente si tú tienes la posibilidad de un espacio abierto tu casa de campo que aquí están las de mesa de yegua las de Peñaliza en Subachó que pues están estas grandes y estas grandes mansiones pues es mucho es fácil hacerlo y es lo óptimo hacerlo al aire libre pero si estamos en esta vida moderna urbana cosmopolita de una gran ciudad como Bogotá pues hay que aprovechar esos espacios hacerlo sí siempre lo digo tiene que ser al aire libre tampoco hay gente que es muy loca y cogen y meten en el barbecue dentro de la casa en el apartamento negativo pero sí se puede aprovechar el espacio el que necesite la ayuda es saber bajo unos planos aprovechar el espacio en lo absolutamente para ubicarlo de manera que tú le puedas poner una mesita auxiliar para poder ahí trabajar para poner las bebidas ya después en la parte de adentro tú pones el marcito y es saber aprovechar y optimizar los espacios de la mejor manera pero definitivamente sí hay que hacerlo tenemos que darnos calidad de vida bienestar usar nuestros espacios para divertirnos y así sea un combo grande un combo pequeño pero hay que sacarle provecho a la vida porque esto todo nos ha enseñado que tenemos que saber vivir y con todo lo poco o lo mucho que tengamos exactamente y una de las cosas bien bien importantes y fue una de las preguntas que me hicieron y es que si usted necesita de verdad un tipo de asesoría relacionado con el mundo de la decoración de interiores busque a la gente conocida a la gente profesional a la gente que usted pueda contactar y no como decía una señora es que le ofrecen a uno unas cosas le proponen unas cosas y a la hora de uno mirar los resultados no es entonces en este caso pues ya hemos tenido oportunidad de hablar con Arturo Cabra quien pues tiene un currículum en el mundo del diseño en el mundo de que nos interesa o que les interesa a ustedes pues consultenlo ahí ya nos habían colocado sus instagram y ahí para que para que lo sigan le hagan consultas y pues de lógico pues si de verdad va a ser alguna decoración de interiores pues póngase la camiseta busque a los mejores Arturo Cabra es uno de los mejores además él les puede indicar personas especializadas si usted tiene algún evento algún matrimonio algún evento social y necesita asesoría él también tiene porque además se trabaja en equipo como él decía prestan muchos servicios que la gente siempre tiene estas inquietudes pues mi Arturo le voy a extender una invitación mañana vamos a tener a Adriana Ospina que es también ella es organizadora de eventos entonces ella organiza matrimonios organiza de grados bueno todo este tipo de fiestas bueno Luz Karime de verdad muchas gracias por salvarnos la patria mire síganlo en arroba Arturo Cabra Unique y en Unique Decoraciones los dos síganlo ahí en Instagram para que estén empapados o empapadas o si tienen alguna inquietud le dicen mire queremos estar conectados y exactamente además es la persona más amorosa que uno pueda conocer entonces les sigo extendiendo la invitación mañana a las 5 de la tarde tenemos Adriana Ospina que vamos a estar hablando de eventos y de la organización de estos eventos mi Arturo de verdad muchas muchas pero muchísimas gracias de corazón por haber sacado espacio para que mucha gente no solo los que estuvieron conectados en nuestro live sino quienes lo vean posteriormente en nuestro canal de YouTube de Entre Notas y más pues conozcan un poco más de Arturo Cabra gracias por toda esta asesoría gracias por esta asesoría como dicen por ahí y gratis de verdad muchas gracias y su mensaje es pedida e invitación para que contraten su servicio gracias a ti mi Wilson de verdad estoy feliz de verte de charlar contigo siempre tú tan especial con ese corazón tan lindo con esa energía tan llena de buena vibra tú siempre nos alegras el alma y el espíritu siempre aquí estoy para ti como amigo te mando un abrazo apretado perdón inmensamente agradecido para todos muchas gracias a los que nos acompañaron acá estamos para ayudarlos para asesorarlos para servirles y estoy siempre con el corazón abierto para el que me necesite un abrazote te quiero mucho bueno muchísimas gracias Arturo Cabra diseñador de interiores síganlo en sus redes ahí muchísimas gracias por haber acompañado vuelve les digo muchísimas gracias por haber estado con nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde dios les bendiga terminen de pasar un día muy pero muy feliz chao chao nos vemos a las 5 mañana un abrazote chao 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 un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote